Hola amigos, bienvenidos al podcast Ejercir en Alemania. Estamos en compañía de Lisette, que es médico venezolana. Y bueno, estoy muy contenta de tenerla aquí en nuestras oficinas en Alem, que nos vino a visitar a traer su documentación. Y queremos que nos cuente un poquito de su historia de éxito. Lisette, cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida? O sea, yo creo que no pensé que iba a llegar como a este momento, la verdad. Pero ha sido como un desafío, un continuo aprendizaje y crecimiento. Bueno, mi decisión de venirme a Alemania comenzó hace dos años, cuando ustedes fueron a visitarnos en Chile. Porque, o sea, yo soy médico venezolana, sí, pero en este momento llevo ocho años viviendo en Chile y ejerciendo en Chile. Y claro, todas las posibilidades de venir a trabajar, vivir en un tercer mundo, en un primer mundo, perdón, o sea, en el tercer mundo. Y claro, ahí comenzó mi aventura de aprender alemán. Es un desafío aprender alemán, pero con consistencia, con acompañamiento y con perseverancia, de verdad, que se puede lograr. Yo no pensaba que fuese tan así, pero definitivamente es así. Y es lo que me ha brindado la academia, al final. Como no solamente la posibilidad de hacer esfuerzo con mi vida, con mi trabajo, sino también todo ese acompañamiento de todos esos momentos en que tú dices, no, no puedo. Sí, sí se puede. Muy bien. Y aquí estoy con mis documentos para iniciar todo el proceso de traducción y eventualmente venirme a vivir definitivamente. Bueno, ya con su idioma casi dominado, ¿verdad? En la recta final del B2, se dice fácil, ¿verdad? Sí. Pero son muchas horas de dedicación, muchas ganas, mucha motivación. ¿Qué fue en este tiempo, en estos dos años, qué fue lo más duro? Yo creo que lo más duro para mí fue organizarme y mantener como esa constancia y motivación. Porque es muy fácil perder la motivación eventualmente cuando estás envuelto en el día a día, el trabajo, la familia, las responsabilidades. Y obvio, esto es una montaña rusa. Y claro, como hubo cosas que yo hice y que hice también como con la academia, con el acompañamiento, que me ayudaron a mantener como esa constancia. Y yo creo que lo más clave fue la planificación. Planificarte. Yo estoy aprendiendo eso todavía. Es muy difícil, pero sí es verdad que cuando uno se planifica, uno pone el foco en su tiempo, pues los resultados son mejores. ¿Y has aprendido de productividad? Sí, también he aprendido mucho de productividad. Y están muy ligadas. Planificación y productividad están súper ligadas. Me pasó como en la transición de la dos, que es un nivel como un poquito, uno siente el cambio. Y claro, no estaba planificada. Era como... Y decidí repetirlo porque pasar a un siguiente nivel sin tener como las bases de libros que es incorrecto. Y claro, ahí aprendí lo importante de la planificación y de programarte. Y es tan simple como tener metas. Y tú tienes tus metas claras y la planificación viene contigo. Claro, sale más fácil también. Y en todo este proceso que has vivido, este proceso de transformación, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? Poder estar acá. Poder decir, ok, voy a ir a Alemania a entregar mis documentos, venir a las oficinas de la academia que viene formándome en el idioma por estos dos años. Y como verlo tan cerca, es como... Tan real. Tan real, claro. Ya en unos meses, un par de meses, voy a presentar mi examen B2, como mi certificación, y ahí voy a enviar los papeles para hacer mi FCP como prácticamente ya que voy a como estar acá, definitivamente. Y ahora van a ser las vacaciones, van a ser el sueño de vivir en Alemania hecho real. Wow, el sueño hecho realidad. Eso me gusta. Me encanta. Y ese sueño, ¿cuándo empieza? ¿Qué fue lo que te empujó a meterte en el programa, a empezar a soñar Alemania como esa tierra prometida? Me empujó el creer en que la vida es mucho más allá que estar esclavizado en un hospital. Es como esa motivación de oportunidades. Es lo grande de vivir como en el centro de Europa. Es como un millón de posibilidades. Yo creo que se abren para todos los médicos o personas que quieran venir a trabajar o vivir en un país de primer mundo como lo es Alemania. Entonces yo creo que eso fue como un quiebre. Como, ¿qué quiero yo en mi vida? Y quería algo distinto. Y definitivamente esto es lo distinto. La calidad de vida, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. O sea, si lo puedo vivir de vacaciones, no me quiero imaginar lo que sería vivirlo acá, así como mi día a día. Qué bonito. Qué bien. Y bueno, ya estamos cerquita de eso. Y qué le diría a las personas que también dicen wow, en Alemania hay oportunidades, pero me da miedo. El miedo es parte de la vida. Siempre vamos a tener miedo. Ya sea porque así nos quedemos donde estamos o avancemos. Entonces yo siento que es la forma en la cual tú enfrentas eso. Y yo creo que me daría miedo no haber tomado este riesgo como esta aventura. Y yo pienso mucho en qué es lo peor que puede pasar. Y cuando digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, bueno, que vaya a ser políglota y que tenga mi título ya... Es de revalidado. Esta mujer no le tiene miedo al idioma ni a nada. No, no. Y ella se mira y dice, voy a ser políglota. Eso es lo peor que puede pasar. O sea, imagínate, esa es la actitud que yo tenía también cuando me dijeron, no, tienes que aprender alemán. Ah, por ello, qué paradilla, lo hago. Sí, es como, no, ya, como que ya lo apagué, ya me arriesgué, me voy a lanzar. ¿Qué tiempo voy a perder? La vida es una sola. Entonces sí, da miedo. O sea, yo creo que da miedo, pero debemos prepararnos a cómo enfrentamos el miedo. Porque el miedo siempre va a estar. Ya sea que te quedes en el lugar donde estás o que sueñes por algo mucho mejor. Entonces yo creo que simplemente eso. Y sí, da miedo, pero cuando estás acá y dices, ay, qué fantástico este es el estilo de vida que quiero tener. Lo que me merezco. Claro, lo sigues adelante, lo superas. Y, ¿qué te iba a decir? Es muy difícil a veces poder organizar con quién uno se rodea cuando uno es tan irreverente como tú y como yo. Y muchas veces las personas no nos apoyan, los que están alrededor. ¿Te ha pasado que no te apoyen? ¿Y cómo lo has lidiado con eso? Sí, me pasa constantemente. Y yo creo que uno tiene que escoger la gente con la cual te rodeas. Es tan sencillo como eso. Y yo creo que va con el crecimiento personal de cada quien. Y yo he aprendido a escoger, mantener a mi lado a la gente que me impulsa, a la gente que cree en mí. Y hacer muchas cosas unidas a la gente que no cree, porque es la mayoría. Y siempre van a estar presentes. Y siempre te van a decir. Y siempre van a hablar de alemán, animal. Siempre van a decirte un montón de cosas. Mi invitación es que vengas y vivas la experiencia si tienes la posibilidad. Y te ilustres y te eduques y veas bien. Porque siempre va a haber gente que va a tirarte para abajo. Sí, es triste que haya hasta colegas médicos que dicen, alemania y tal. Pero saben que en Latinoamérica la situación es terrible, ¿no? Entonces, oye, hay oportunidades. Pero bueno, es lo que tú dices. Hay que rodearse. Hay que ver de quién te rodeas. Porque eso puede marcar la diferencia. Si tú estás rodeado de un equipo, tú lo tuviste fácil, Lice. Porque tú tuviste el equipo. Y tuviste médicos que estaban en la misma onda. Pero es muy difícil cuando no tienes gente que te apoya. Claro, sí, totalmente. O sea, no sé, mi mejor amigo está en este momento en España. Haciendo el, mire, porque es su elección estar allá. Entonces, yo tengo mis motivaciones distintas. ¿Por qué venir a Alemania? ¿Por qué él está allá? Pero nos motivamos a que simplemente hay que seguir adelante. Entonces, es como, es lo que tú quieres. Es enfrascarse en cuáles son tus sueños. Y nadie va a poder pasar por encima de lo que tú crees que son tus sueños. Claro, pero fíjate, hay personas que de pronto no nos motivan, pero es como por envidia o, no sé, por pensamientos que a veces ni siquiera tienen maldad. Fíjate, a mí, quien menos me apoyó fue mi mamá. Y era por protegerme. Me decía, ¿cómo vas a dejar todo por ese hombre? Y me decía, tú no sabes lo que te va a tocar en ese país. Tú tienes un trabajito en España. Y claro, realmente yo, yo tenía la información de todo lo que había en Alemania. Yo, yo lo había estudiado, las posibilidades y todo. Claro, también tenía una cuota de riesgo que estaba tomando, ¿no? Pero, pero es duro cuando, cuando la familia, la familia, pues no, no nos apoya, ¿no? Pero claro, uno sabe que uno es diferente y uno sabe que uno es arriesgado y uno sabe que uno siempre cosecha más. También, uno cosecha más éxito y por eso uno tiene que confiar en uno. ¿Cómo has hecho con tu familia? ¿Te han apoyado o no te han apoyado? Tengo como una división. No, pero la verdad es que el equipo que te apoya, el equipo que te va a apoyar. Sí, no, no. La verdad es que en líneas generales mi familia me apoya mucho. La mayoría de mi familia vive en Chile. Y yo creo que, claro, yo igual ven, digo, la suerte de venir de una familia donde constantemente nos han estimulado a nuestro desarrollo personal y siempre nos han motivado y como que en ese sentido, mis papás, a mi mamá le da mucha nostalgia, pero mi papá es así como, ya él suena con que yo esté viviendo acá y le pague el pasaje y venirse para acá. O sea, no hablan nada de inglés, no hablan nada de alemán, pero él verá como... No sé, es como, yo creo que también eso influye mucho, este, como ese apoyo como del entorno, de la familia y que muchas veces no se tiene y que muchas veces la gente te va a juzgar o te va a decir, no, es que el idioma es imposible, es que no se puede, pero si tú haces, si se hacen las cosas con asesoramiento, con continuidad, con organización, con clarificación, no, te tengo que fallar, la gente siempre va a esperar como que falles y es como, pero si tú lo haces de forma correcta, este, no hay por dónde fallar. Y yo creo que eso como que en la academia me ha brindado mucho como, esa organización, este es el paso que vamos a pedir, te falta este documento, o este, no, esto no sirve, esto no sirve. Entonces es como, ok, y no, no te sientes solo, simplemente es como, no hay miedo al, no hay miedo al fracaso porque es como que lo estás haciendo. No, por el lado, parece que eres valiente. Ah, bueno, puede ser. Tú eres muy valiente. Puede ser, puede ser, puede ser que tengas mis estructuras en... Pero, pero tu análisis está a la perfección, porque claro, cuando tú analizas a ese nivel las cosas, ya tú, este, das el paso y vas haciendo, vas completando los pasos y vas tranquilo. Porque tú sabes lo que pasa, muchas personas en el proceso, pues, están muertas de miedo y no lo disfrutan como tú lo estás disfrutando, ¿verdad? Pero esa es parte de la inteligencia de Lisette, es parte de la inteligencia emocional. Y yo quería saber, Lisette, porque, ok, seguramente te motivaste con Alemania, fuimos al evento, dijiste, ay, qué bonito, este es mi momento. Pero, ¿cuál fue el momento, si tú pudieras recordar, cuando uno toma la decisión, es un momento así, cuando algo pasa en tu mente que dices, lo hago? Porque antes de eso, son ideas, pero llega un momento que es, lo hago, por esto lo hago. ¿Recuerdas ese momento? Sí, recuerdo perfectamente ese momento porque hubo un año en que yo quería entrar a hacer la especialidad en Chile de anestesología y lo iba a hacer como autofinanciada, es decir, que yo le pagaba la universidad. Y aunque era la primera vez que postulaba y las probabilidades eran muy bajas, como que fue tan como forzado, estresante, angustiante, porque además es pensar que no solamente tienes que pagarle la universidad, sino como vas a sobrevivir económicamente y todo el tema. Y afortunadamente no quedé. Y agradezco no haber quedado en ninguna de las postulaciones que presentes. Y estabas triste. Estaba muy triste. Y ese fue el momento clave que yo necesitaba. O sea, fue muy triste, fue muy duro porque yo creo que también pegó como un poco el ego. Todo. Todo. Estaba muy triste. Y fue el momento clave en que yo decía, necesito y quiero algo distinto en mi vida. Y yo quiero ser mi especialidad, pero no lo quiero hacer así. No lo quiero hacer de esta forma, ¿sabes? Tan forzada, tan difícil. Entonces, ese fue yo creo que el momento clave. Guau, miren, las puertas se cierran y muchas más se abren. Pero es que todo está en la mente. Porque otros se hubieran quedado ahí luchando todos los años contra la corriente. No, no, sí. Entonces tú saliste, saliste de lo que había. Miraste como hacia arriba, ¿no? Buscando más oportunidades y mira lo que encontraste. Entonces, bueno, creo que es un gran aprendizaje para todos los que quieren algo nuevo en la vida. ¿Qué les diría, Lisette, a esas personas que están pasando por un momento difícil, que sienten que son talentos? Porque esa es la frustración que llevamos mucho los médicos. Somos talentosos. Sabemos que lo hemos dado todo en la universidad y sabemos que tenemos mucho potencial. Y muchas veces no tenemos el entorno, el espacio, el país para crecer. Yo creo que mi mensaje es, está bien, cállate, siéntete triste, date tu momento de duelo, de luto. Pero mira que existe un mundo de posibilidades. Para mí fue, mi posibilidad fue, Alemania coincidió con que ellos fueron a Chile, dieron la conferencia, el evento, no sé qué, y me terminé de convencer. Pero para otros pueden ser cualquier otro país. Entonces, abre todas las posibilidades. O sea, hay un mundo de oportunidades para gente profesional, para gente muy preparada. Entonces, yo creo que es no quedarse como con ese pensamiento, con esa frustración, con ese dolor. Es como, ok, date tu tiempo. Yo me lo di. Lloré. El tiempo para sanar. Claro, el tiempo para sanar y después, ok, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que sigue para mí? Claro, muy interesante. Que fíjate, cuando tenemos esos dolores, esos duelos, uno está tan mal que uno no puede pensar. Sí, no ves más posibilidades. Estás muy, estás como muy cerrado por eso. Yo creo que es tan importante vivirlo. Y claro, durante este proceso también lo vas viviendo porque hay momentos de frustración en los cuales no te va bien el examen. No lograrás aprenderte tal vocabulario o te da miedo soltarte a hablar. O tienes que repetir un nivel. O tienes que repetir. A mí me pasa, yo repetí un nivel, pero es porque preferí hacerlo así. Y no me arrepiento. Y es parte del proceso. Es que lo que pasa es que el éxito no es así lineal, ¿no? Es, me caigo, me caigo, me caigo, me levanto, me caigo, pero al final te haces tan fuerte. ¿No te sientes fuerte, Lisset? Sí, totalmente. Ahora que estoy acá es como, ok, estoy más cerca de eso que hace casi dos años en algún momento comenzó siendo una idea. Y ya es una idea de un sueño y ya es como un sueño que se está poco a poco haciendo realidad. Muy bien, y seguramente estás que no cabe del orgullo de ti misma de todo lo que has logrado. Igual es como una mezcla de orgullo con incertidumbre, con emoción, porque igual es como es volver a migrar. Y estás en la mitad del proceso, ¿no? Estás en la mitad. O sea, ahora es que viene lo bueno, ahora es que vienen los exámenes. Pero bueno, tú tienes el mindset, tú tienes la actitud correcta, o sea, la actitud de ganadora. O sea, esta mujer, por Dios, esto es imparable. ¿Ustedes creen que un problema te va a frenar, no? O sea, esto ya está conquistado, eso está conquistado. Sí, yo creo que lo más difícil, bueno, no sé si te supero, pero lo más difícil es como enfocarte, llegan... Porque igual uno lo ve muy lejos, el idioma, el idioma, pero es... Es definitivamente el filtro, porque tienes que estar desde casa preparándote cada día y creer en el sueño, aunque no estás en Alemania, ¿no? Alemania está lejísimo, pero tú te lo crees, tú te lo crees, y entonces hacer ese ejercicio es muy duro. Pero bueno, lo has superado porque ya estás cerquita del examen B2, está encima, y bueno, se dice muy fácil, pero realmente es lo más... La etapa más larga del proceso, porque después que ya tienes el nivel B2, pues ya el proceso de homologación es mucho más corto, son exámenes más cortos, son exámenes que no son filtro. Entonces, pues el que logra el B2 ya logra el resto del proceso, es lo que nos ha mostrado la experiencia. Pero sí es cierto que cuando estás en tu país y tienes que preparar el idioma, se presentan muchos, muchos distractores. Sí, muchos, muchos distractores. Y es muy difícil, entonces, o sea, se hace cada... se hace difícil cada día afrontarlo. Por eso es que nosotros, pues tenemos en nuestra academia sesiones de mentalidad, sesiones de productividad. Tenemos una coach de éxito que acompañan a los alumnos y les hacen seguimiento porque sabemos que no es fácil solo. Es muy difícil. Pero cuando tú tienes un equipo que te está llamando y te está diciendo cómo estás, qué necesitas, pues bueno, como que el camino se hace más suave, ¿verdad? Porque no todos tienen la capacidad que tú tienes, Lice. Sí, pero igual es algo muy trabajado. Muy trabajado. Ha sido muy trabajado para mí poder como que lograr este mindset y también ha sido como que, así sea como en silencio, conectarse, escuchar en la clase, ver el podcast, escuchar las otras experiencias de los otros médicos que van más adelante. Y es como, como, o sea, es como, yo estuve donde a lo mejor estaba algún oyente en este momento escuchándome. Y esto hizo que yo me motivara, oye, sí, ya lo logro, ¿por qué yo no? Y no sé pensar eso, es lograble lo que pasa, que requiere compromiso personal. Muy bien. Bueno, entonces ya estás, pues, logrando la meta. Y, bueno, vamos a ver qué le dirías a esas personas que, bueno, que necesitan un empujoncito y creer en una meta, dependientemente de Alemania, ¿verdad? Vamos a poner cualquier meta. O sea, ¿qué mensaje le dirías ya, entonces, nuevamente para hacer, que estamos muy motivadores hoy, pero bueno, pero tienes mucho que aportar. Entonces, ¿qué le dirías entonces a esas personas que quieren un último empujoncito para luchar por cosas grandes? Yo creo que lo primero es tener cuál es tu sueño, tu meta clara, ya sea con tu familia, tu meta personal, tu meta profesional, como es en mi caso. Este, y de ahí, planificación y organización. Y, por supuesto, va a ser difícil, sí, pero que en la vida es tan fácil. Claro. Nada, todo requiere de su trabajo. Y, sí, para mí es clave la motivación que tú, tener claro, o sea, mi meta es ser médico en Alemania y hacer mi especialidad en Alemania. Este, y esta es mi planificación. Claro, las rutinas. Las rutinas. Porque lo que es a largo plazo, que son las metas buenas, son rutinas. Así se pueden definir. Muy bien, y tú lo has logrado, mira, organizaste tus rutinas y todo. Todos los días. Sobreviviste. Todos los días estudiando a mi Alemania. Muy bien, Lizeth, bueno, extraordinaria tu historia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que ahora nos cuentes las próximas etapas, porque esta es solamente la primera, la primera etapa de Lizeth. Entonces, luego, pues cuando, cuando apruebes cada examen, es una, un hito más, ¿no? Una fase más que vas logrando. Y, bueno, seguramente van a estar muy contentas nuestra audiencia de poder conocer, pues, cada una de tus etapas, sobre todo cuando seas especialista. Quiero que te comprometas acá a cortarme, porque va a estar muy interesante, ¿no? Ver toda esa evolución en ti y, bueno, que lo podamos compartir con todos esos soñadores que nos están viendo. Sí, claro que sí. Cuenta conmigo. Muy bien, bueno, gracias, Lizeth. Gracias a ustedes por habernos acompañado a nuestro podcast y espero que, pues, empiecen a soñar y que muy pronto nos veamos en Alemania.